Yo tengo la consulta de que quieren una asamblea constituyente, algo que están pidiendo muchas personas, pero exactamente ¿qué no les gusta de esta constitución? Mira, ahí es una pregunta equivocada, porque no se trata justamente de cuestiones meramente jurídicas o meramente legalistas, sino se trata del proceso en general en donde el pueblo justamente aprende. Ha trascendido sus cuestiones meramente reivindicativas y apunta a luchas políticas. Es donde el pueblo adquiere justamente y eleva su conciencia de clases y apunta a la relación dinámica de las clases en total, justamente con la totalidad social. En ese sentido... Estudiante San Marquino deja por los suelos a periodista con su contundente respuesta. Usuarios felicitaron el intelecto con el que respondió el joven estudiante, quien evidenció su postura solo recurriendo a los conocimientos que posee de su carrera. El Paro Nacional, convocado para este jueves 19 de enero, se realizó en diferentes distritos de la capital peruana. Son muchas las delegaciones de manifestantes que viajaron desde otras regiones para congregarse en la marcha. Varios grupos se alojaron en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, luego de que esta institución fuera tomada por estudiantes. En una de las coberturas periodísticas, desde los exteriores de la ciudad universitaria, una reportera intentó dialogar con uno de los estudiantes que se encontraba dentro del centro de estudios. Ella le interrogó sobre sus pedidos, por lo que el joven respondió con mesura cuál era su posición. ¿Ustedes se quieren pronunciar con respecto a esta medida que han tomado? Sí, en todo caso, para precisar, la medida que hemos tomado los estudiantes ha sido justamente en solidaridad y articulación orgánica con las luchas políticas que viene emprendiendo el pueblo peruano a nivel nacional. Y en primera instancia, para en todo caso explicitar nuestra exigencia principal, nuestra bandera principal de lucha que en conjunto con el pueblo peruano estamos exigiendo nueva constitución a través de la Asamblea Constituyente con participación popular. Esas han sido las dos causas puntuales de la medida como tal. Yo tengo la consulta de que quieren una Asamblea Constituyente, algo que están pidiendo muchas personas, pero exactamente, ¿qué no les gusta de esta constitución? Mira, ahí es una pregunta equivocada, porque no se trata justamente de cuestiones meramente jurídicas o meramente legalistas, sino se trata del proceso en general en donde el pueblo justamente aprende. Ha trascendido sus cuestiones meramente reivindicativas y apunta a luchas políticas. Es donde el pueblo adquiere justamente y eleva su conciencia de clases y apunta a la relación dinámica de las clases en total, justamente con la totalidad social. En ese sentido, es verdad que el pueblo debe apuntar a las luchas políticas, porque ahí se da cuenta de las estructuras políticas y económicas que rigen el Estado. Es justamente en esa cuestión que apuntamos. Apuntamos a una elevación de las formas de organización y justamente a una elevación de las formas de conciencia de clase como tal. No se trata del producto, sino del proceso. Sí, compañeras. Sí, yo quería consultarle a este estudiante si han hecho algún tipo de coordinación con las mismas autoridades universitarias, porque uno entiende, y aquí lo vamos a reiterar, la solidaridad, el apoyo, la empatía y las ganas de ayudar que tienen a los manifestantes que vienen desde el sur. Pero dejarlos ingresar libremente a la universidad, queríamos saber si es que han procurado asegurar otras instalaciones de la misma universidad, qué coordinaciones han hecho con las autoridades universitarias. Hemos enviado, en todo caso, un intento de coordinación para con la rectora, pero no ha habido respuesta en ese sentido. ¿Y qué coordinación? ¿Qué dice ahí? ¿Cuáles son sus actividades? En todo caso, nosotros planteamos de que la rectora puede emitir justamente un pronunciamiento en donde se solidarice con las amplias luchas que está emitiendo el pueblo peruano a nivel nacional. Pero hemos obtenido acaso respuesta, cero situación de diálogo. En todo caso, no hay ningún problema si la rectora justamente está de acuerdo con lo que se está manifestando. ¿Y si no está de acuerdo? En todo caso, que lo exprese, pero no ha expresado en todo caso respuesta alguna. Si la rectora no les ha dado apoyo... Digamos, ingresen los buses, alimentos, ¿ustedes lo han solicitado? No. Los estudiantes, en todo caso, han tenido, ante el silencio de la rectora, que elevar una medida de lucha. A ver, compañeras, ok. A ver, este joven ha estado escuchando bastante atento al señor con el que nosotros conversábamos hace minutos y él le ha dicho, nosotros no tenemos con quién dialogar. Porque no reconocen la dina Boluarte como presidente. Porque no reconocen la dina Boluarte. Tiene que irse, tiene que cerrarse el Congreso. ¿Él opina exactamente lo mismo? ¿No al diálogo? El punto de unidad que nos une en todo caso con los manifestantes que están aquí presentes, con los compañeros de provincia, es el tema de nueva constitución. Bajo esa situación, en todo caso, se tiene que orientar la lucha que vamos a emprender en conjunto con el pueblo peruano. Ok, entonces ustedes no están de acuerdo. Otras cuestiones referentes a la dina Boluarte, cierres del Congreso o incluso nuevas elecciones, no competen a la Federación Universitaria de San Marcos. La Federación Universitaria de San Marcos ha sintetizado nueva constitución a través de Asamblea Constituyente con participación popular. La Federación Universitaria de San Marcos